Tenemos más. Juan Carlos Portilla, en otro punto de la Avenida Brasil. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Felices fiestas. ¿Cómo estás, Martín? Felices fiestas. Estamos aquí en el estrado oficial, que está aquí a mi espalda, donde va a estar la presidenta Dina Boluarte. Y acá hay ahí mucho movimiento. Ya están las unidades, los distintos destacamentos que van a participar aquí en ese desfile. El Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea Peruana. Y tenemos una gran cantidad de cámaras también desplegadas para que las personas que van a seguir el desfile a través de la tina no se pierda ningún detalle. Tenemos plumas, tenemos grúas, tenemos cámaras instaladas en edificios. Es decir, durante y en toda la Avenida Brasil vamos a tener un gran despliegue de imágenes visuales. Y acotar un tema interesante, porque estoy acá con el comandante general, el señor Amoretti. El desfile y parada militar nunca se fue. Siempre estuvo, claro, no era público por la pandemia, pero me contaba el comandante general, en el comando, o sea, en el pentagonito, se realizaban los desfiles en el cuartel general del Ejército. Se realizaban los desfiles, claro, no era público, pero siempre hubo desfile. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para todos los peruanos y felices fiestas para todos. Reciban el saludo muy cordial de nuestro comandante general del Ejército, don David Guillermo Ojeda Parra. Asimismo, como tú muy bien lo dices, el desfile por fiestas patrias, la gran parada militar nunca se fue. Por efectos de la pandemia, se trasladó al cuartel general con los debidos protocolos que se tenían que aplicar dados por el Ministerio de Salud desde ese momento. Por retos, se redujeron los efectivos para evitar mantener el distanciamiento social. Se llevó a cabo en el 2020, en el 2021 de igual manera y el año pasado también de igual manera en el cuartel general del Ejército. Y este año nuevamente nos encontramos aquí en la Avenida Brasil presentando este desfile cívico-militar para todos los peruanos. Bueno, estamos con música de fondo, se está entonando de alguna manera el desfile para tener un buen ambiente a partir de las 10 de la mañana que vamos a empezar. Y hoy día vamos a tener el placer de ir presentando lo que son las unidades históricas para que se pueda conocer un poco más de la historia del Ejército. Bueno, estamos aquí con... A ver, ¿tu nombre cuál es? Perdóname. Muy buenos días. Quienes saludos es el mayor ejército del Perú, Guido Martín Junco Fernández. Les traigo el saludo del señor Comandante y General del Ejército en estos 202 años de celebración de nuestra dependencia. ¿Qué estamos viendo ahorita en este momento? Acá nuestros amigos que están luciendo estos uniformes de manera gallarda, como se dice, en el Ejército. Bueno, nos encontramos ahorita con la Legión Peruana de la Guardia, una de las unidades más antiguas, unidad histórica conformada por tres unidades históricas, tres unidades históricas de nuestro Ejército. Tenemos, por ejemplo, al oficial que se encuentra a nuestra izquierda, que es el oficial del Batallón de Infantería número uno. Tenemos al oficial también y al personal de tropa que se encuentran, que son del Regimiento de Caballería Glorios Ousar de Junín, número uno, Libertador del Perú. Vamos avanzando. Tenemos también al oficial de Artillería, que es integrante de la Batería de Artillería Volante número uno. Estas tres unidades son las que conforman nuestra Legión Peruana de la Guardia, unidad histórica, que fue creada en el año 1821 por el General San Martín. Correcto. Y acá, que seguimos avanzando en este recorrido, en lo que es ya el estrado oficial exactamente, ¿no? Bueno, estos integrantes de esta Legión Peruana de la Guardia en la actualidad tienen la misión protocolar en el Ejército, ¿no? Ellos rinden honores tanto al señor Presidente de la República, como a los señores Presidentes que vienen en misiones diplomáticas y también rinden honores fúnebres, cuando así es necesario. Ahora, este uniforme sí me parece muy conocido, este negro con rojo que tenemos aquí, un poco más hacia la derecha, por los cascos, además. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Le saluda el Teniente de Caballería de la Torre. Este es el Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta de la Presidenta de la República. Nosotros cumplimos la misión de acompañar en cada ceremonia dentro de la Guarnición Lima a nuestra Presidenta. Hacemos los desfiles de cambio de guardia al mediodía y también hacemos el cambio de guardia a caballo. Ahora, ¿este uniforme, inspiración de dónde? ¿De francés, de repente? Este uniforme es a imagen y semejanza de los dragones de Francia. Recordemos que finalizada la guerra con Chile, el ejército peruano fue reorganizado por una misión francesa y crea a este regimiento como Caballería de Honor de Palacio de Gobierno a partir del año 1904. Correcto. Bueno, es parte de lo que vamos a tener durante toda la mañana porque vamos a seguir recorriendo otros regimientos, otros destacamentos, otras fuerzas especiales, el ejército, la marina, la fuerza aérea. Así que esto es un avance nada más. Hemos comenzado con las compañías históricas del ejército peruano. Como decía aquí nuestro amigo, el ejército peruano se refunda básicamente con la escuela militar francesa. Por eso, algunos de los atuendos, accesorios, son de inspiración de ese país, de Francia, la escuela militar francesa. Sí, me decías... Sí, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Alicia. ¿Cómo te va? De verdad que... ¿Cómo estás, querido? Juan Carlos, mira, te decía y le comentábamos también aquí con Martín que realmente no amanece, pero hay ya gran cantidad de personas, no solamente que están haciendo ya esta parada militar y mostrando un poco, adelantando un poco de los detalles que veremos durante el desfile, terminando últimos ensayos, sino también la cantidad de gente que va llegando para encontrar una ubicación, quizás poder tomar una de las graderías con invitaciones en mano, otros no la tienen, pero intentarán de alguna manera disfrutar de esta fiesta que se vive por la patria, ¿no? Mira tú a esta hora, Martín, con tantos años que yo tengo cubriendo este tipo de eventos, 5 de la mañana no había tanta gente en la Avenida Brasil como lo vemos en esta oportunidad y ahí podemos medir un poco de expectativa también de toda la población, ¿no? Además una expectativa embalsada durante 3 años porque la gente no ha podido asistir al desfile militar, que es un evento, claro, en otros países lo ven con distancia y dicen, oye, pero eso parece más bien una reminiscencia bélica. No, no, al contrario, aquí el desfile cívico-militar es una tradición familiar. Así es. La gente lo ve en su casa y quienes pueden van a ser parte del mismo y están a metros del desfile. Y después de 3 años muchos han dicho, vamos a verlo. Y además el recorrido, ¿no? La amplitud de la Avenida Brasil nos permite justamente poder disfrutar de ello en cualquiera de sus cuadras. Vamos.